Un 72% del trigo argentino está en buenas condiciones. Según estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la condición de los cultivos continuó mejorando a lo este de Córdoba y en sectores de centro-norte de Santa Fe. Sin embargo, siguió desmejorando, aunque mínimamente, en la franja este y en sectores de centro-sur de Buenos Aires.